Metro Live presenta This is Resident Hernán Cataño Sábados a la medianoche Hernán Cataño In the mix Worldwide Every week Cada semana Nueva música de todo el mundo New music from around the world Resident Hernán Cataño Solo por Metro 95.1 Sonido Urbano Not燃 準 Q2 Choices Niño Video H Александ Lo Unión Esta Plane written As Contra Bl response Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Resident Hernán Catanio. Solo por Metro 951. Sonido Urbano. Gracias. 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 Gracias.